Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en celoso me deja volar Sabes bien que mi vida es tu vida Que no tienes en mi vida tus pasos Si me niegas tus besos mi cielo quítame la vida no me hagas sufrir Muy bien estamos claro que si perfecto